Un hombre de 59 años identificado como José Remigio Guzmán fue asesinado en la lotificación Santa Cristina del Cantor Comalapa en San Mistalpa. De acuerdo con las autoridades, la víctima regresaba a su vivienda en una bicicleta cuando varios sujetos lo interceptaron. José Remigio era un comerciante de granos básicos y otros productos en el lugar, por lo que no se descarta que el móvil pueda hacer las extorsiones. Se conoce que esta persona iba para su casa allá, ¿verdad? Y fue en ese momento en el que le dispararon. Con esta persona, que es mayor de 50 años, de sexo masculino y pues que fue por arma de fuego, ¿verdad?